El Canelo En toda relación siempre habrá pelea Aunque tú no te la creas, la cosa está fea Y en el gueto cualquiera a ti te lo fea Nadie está creyendo en nadie Hasta la persona más buena te da falle Te da falle y hace que los sentimientos de una estalle Y si la ve dile que no regrese Que deje de reclamar estupideces Se le trata bien a quien se lo merece Dije ya me ama y eso no parece Y si la ve dile que no regrese Que deje de reclamar estupideces Se le trata bien a quien se lo merece Dije ya me ama y eso no parece Si te perdono sería un pecado Si fallas en presente fallaste en pasado Mami de ti que estaba enamorado Y esto nunca en la vida me había pasado Fállate en la primera En tu engaño no voy a caer Mucho menos en tu juego me voy a distraer En tu mirada tu malicia ya he logrado ver No logro entender todo lo sucedido Y por tus errores a mi me has perdido Creo que fue por la culpa de Cupido Por culpa de las relaciones no han fluido Y todas mienten Te dicen que te aman pero eso de verdad no lo sienten No lo sienten No lo sienten Y todas mienten Te dicen que te aman pero eso de verdad no lo sienten No lo sienten Y si la ve dile que no regrese Que deje de reclamar estupideces Se le trata bien a quien se lo merece Dice que ella me ama y eso no parece Y si la ve dile que no regrese Que deje de reclamar estupideces Se le trata bien a quien se lo merece Dice que ella me ama y eso no parece En esta vida nadie sabe lo que quiere Tu le das factor y ellas dan placeres Ya yo no caigo en jueguitos de mujeres De un día pa otro ya se dice que te quieren Ando como sech mintiendo y enamorando Como dice mole pegando y rodando Antes tenía compañía Y ahora en esto del amor yo solo ando Y todas mienten Te dicen que te aman pero eso de verdad no lo sienten No lo sienten Y si la ve dile que no regrese Que deje de reclamar estupideces Se le trata bien A quien se lo merece Ahora me dicen hasta de diez Si no la viviste no la vas a entender Y si la quieres ver ponte los lentes 3D DJ Anelito Esto es Suprema C Music Brian lo que dice mole Marca cachorro Vuelve y me coma arroba con el o músico Marca Daniel quiero mandarle un beso A todas esas nenas que dan el apoyo Mua 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 mu Gracias.